¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver Vale, me habéis dicho que no le diga a esta que su hijo está muerto Porque eso solamente es para aumentar maldad Así que nada ¿Cómo que alto? Si he entrado yo aquí, tío Hasta luego Vale, habíamos descubierto la puerta esta Ahí está, bien Y no sé por dónde iba ¿Hola? Vale, los miembros al almacén De igual forma no podrás llegar Vale, creo que por ahí es por donde había ido Esto no lo había hecho, así que vamos a ver No, aquí no he estado Oye, esta es un área restringida Vale, vamos a ver, a ver si paramos Lo que está entramando Tiene dos Vale, está Movimiento sísmico Aguento Pues entonces el chispazo Ahí está, bien Vale, vamos a tener un problema En cuanto subamos de nivel 50 No voy a poder utilizar algunos Pokémon en algunos sitios Acordaros de eso Pero bueno, vamos a ver Un Golbat No nos vamos a pensar ahora en eso Ya pensaremos cuando estemos en... Vamos, dale, ahí fuerte Bien Cuando lleguemos a ese punto A ver qué es lo que hacemos Ahora tenemos mucho trabajo por la catástrofe en celeste No molestes Vale, otro más aquí Gracias al equipo Aqua puede financiar mi investigación No te entrometas Vale, chispazo Bien Y ya está Pienso utilizar la ecolocalización de los Weble Para potenciar ondas de radio Es maravilloso Plotar Vale, vamos a ver Aquí hay uno Combate doble Vas a sufrir la furia de los gemelos del equipo Aqua Vale, combate doble No pasa nada Puedo con ellos Vale, vamos a cargarnos primero Con chispazo a los dos Guay Y luego vamos a meter una doble patada Me tiene Ya las dos fuera Paralizado Así que golpeo primero, ¿no? Ahí está Guau, aguantó Vale, metemos el chispazo para los dos Y la doble patada para ti ¡Ay! Tenía el surf primero, tío Vale, tiene surf Entonces vamos a sacar Aquí hay que Para intimidar Vale, me tiene afuera Y Star me aguanta, tío Pero se ha paralizado Que eso nos viene bien Vale, chispazo Y el Mordisco ¡Ay! Se ha curado, tío Vale, quick pill fuera Y Star me fuera Ya está Vencidos La contraseña de la oficina de Aquiles Silvina nos indicó una Es Relicam Igual no te servirá de nada Sin la otra contraseña Mi hermano y yo Entrenaremos sin descansos Tenemos los futuros administradores Del equipo Aqua Ya verás Vale, tengo una contraseña Que es Relica Genial Bueno, pues he conseguido Una contraseña Vamos a seguir avanzando A ver qué nos tenemos Por aquí había otra escalera A ver qué hay en esta Vale No parece ser que haya mucha Aquí pasa algo Pero es que no lo entiendo ¿Por qué debemos usar nuevamente Estos disfraces? Ya deja de quejarte Es una orden directa De los administradores Además, ya escuchaste A nuestro compañero Si cumplimos la misión Seguramente el jefe Se alegrará mucho Y nos recompensará bien ¿Quiénes son estos? Bueno, primero Debemos encontrar a... ¡Ah! ¡Biau! ¿Dónde se habrá metido? Son Jesse James Vaya Parece que no estamos solos Ustedes Nos vimos en Azafrán Son los ancianos Que montarían El negocio De sopas de la abuela Un momento ¿Disfraces? ¿Quiénes son ustedes? Cierto Tú eres el mocoso De Ciudad Azafrán Gracias a tu ayuda Con la policía Logramos recuperar Ese baltín Y cumplir la misión Con éxito Ahora Respecto a tu pregunta ¿Quiénes somos? ¡Chan, chan, chan, chan! Creo que Como agradecimiento Te podremos responder Esa pregunta Prepare Prepárense Para los problemas Y más vale que teman Para proteger al mundo De la devastación Y unir a los pueblos Dentro de nuestra nación Para denunciar Los males De la verdad Y el amor Y extender nuestro reino Hasta las estrellas Jesse James El equipo Rocket Viaja a la velocidad De la luz Ríndanse ahora Prepárense Para luchar Miau Así es Ese es Miau Habló Es correcto Soy un Pokémon Muy oculto Eso no tiene sentido ¿Acaso Usaste la máquina De Bill? No conocemos A ningún Bill Pero más importante Que eso Es hora De que te marches Vale Jesse James Vamos a luchar Contra ellos A ver Que equipazo Tienen Victreebel y Arbor Vale Vale Entonces Vamos a meter El chispazo Para los dos Y el Puño fuego Para Big Triver Ha hecho ataque Cuidado Que ha subido el ataque Chispazo Así conseguimos Paralizarlo Por lo menos A Arbor Vale Vale Golpe crítico Vamos Puño fuego Así que Big Triver Fuera Big Triver Despego Genial A ver Siguiente Un Lickitung Vale ¿Tú qué tienes? Vaya Cidra Vale Entonces Vamos a meter Chispazo Y Vamos a meterle El puño fuego A Arbor Vale Puño fuego Genial Y con el chispazo Arbor Para atrás Fuera Ahí está Arbor Fuera Lickitung También se lleva Un golpecito Bien Vale Judy al 50 Cosa mala Cosa mala Vale Within Avalanche Maldita sea Le hace daño A los dos Que daño Vale Chispazo Y sí Vamos a meter Un puño fuego Vamos a intentar Quitar a Lickitung Que tiene avalancha Y no me gusta Esa avalancha Que me hace mucho daño Vale Wizzing tocado Lickitung tocado Pero con el puño fuego Lickitung fuera Vale Lickitung fuera Genial Wizzing me imagino Que me va a intentar Envenenar Seguro que me intenta Envenenar Vale Ahí está Miau Hostia No Autodestrucción Tío Nos mata a todos ¿No? Vale Judy aguanta Selen aguanta Pero a Miau También le tiene que hacer daño ¿No? Ahí está Él solo se ha matado Tío Qué bueno Y ya está Y yo aguanto Judy es una máquina Aguantando Tíos El equipo rock Esto ha sido vencido Otra vez Ay mamá Siento como si un Wailord Me hubiera caído encima ¿Por qué mencionaste Wailord? Porque dices la contraseña Pero si eres tú ¿Quién acaba de aclarar Que es la contraseña? Idiota Bueno Vámonos de aquí Antes de que se den cuenta Que revelamos la contraseña Vale Entonces Wailord Y Relicant Son las contraseñas Aquí hay que asegurar Tíos Vale Vámonos por arriba A ver Que la puerta está aquí Vale Por aquí Por aquí Y quieta ahí 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 Entonces están con el tío Un rock El equipo aqua Vale Vale Vamos a ver Qué más están tramando Me imagino que me va a parar otra vez A ver Si este me para cada vez que pase Pero da igual Porque está ahí Vale A ver Seguimos Vamos a ver Qué más había por aquí Vale Tengo un entazes Las dos contraseñas ya Y otro más Vigila el almacén Fua Qué pereza Si quieras llegaste Me darás algo de emoción A ver Vamos a ver Que hay aquí en este almacén Tres Raticate Chispazo Sabía que tenía para que rápido Electrotela Uff Vale Otra Electrotela Vale Está bien Un pupitar Cambiamos Y sacamos a Aike Metemos el surf Ahí está Genial Un goldbad Cambiamos Y sacamos a Judy Metemos el chispazo Ahí está Fuera Y ya está Dicen que Giovanni Está de visita En esta base Uy Giovanni de visita ¿Cómo llego A esa de ahí? ¿Lo haces algo? Vale Cofi no hace nada Vale Entonces si voy Por aquí Por ahí Por ahí ¿Cojo esta? No Cojo esta Vale Hay que coger Esta Lo sabía Vale Y creo que esta es La parte de Ay La parte O no Esto es para llegar aquí No, espérate La he liado ¿Pero cómo tú? ¿Quién eres? Fuera La he liado Porque esto es para luchar Contra este otro Chispazo Vale Ahí está Bien ¿Un código? No sé de qué me hablas Vale A ver A ver Espérate Vamos a investigar Primero la otra parte A ver Entonces Hemos dicho Que voy por aquí No Tiene que ser esta Y si cojo abajo Vale Para coger A esto Tengo que ir por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y una hiperpación Genial Entonces Si ahora vengo por ahí A ver Si quiero coger Esa de ahí No Tiene que ser esta ¿Cómo llego a esa de ahí? Dios Es que no sé Cómo llegar A esta De aquí abajo Ninguna Cava ahí No Ninguna Cava donde está Es el roque Anda Puedo pasar Puedo pasar Entre las cajas ¡Ajá! Es que puedo pasar Entre las cajas Vale Eso no lo sabía Tío Vale Venga Luchamos Dos del equipo Aqua Son inectos ¿Cómo dejan Que un civil Se adentre tanto En su base? Vale Yo estaba viendo A ver cómo hacía Con los teletransportadores Para llegar Pero es que claro Verán por ahí Vale Axol Electrotela Ahí está Se le baja Y ahora Puedo meter chispaz Y ya está 51 Me pasé ya de 50 Cosa mala Drugs Y Hay que Vale Metemos mordisco Perfecto Y ya está Solo los miembros De mayor rango En el equipo Aqua Saben De su alianza Con nosotros Y una piedra Noche Vale A ver que claro Nadie se esperaba Que se pudiera Pasar por aquí Que esa caja No es la otra Tío Y que esto Se pueda pasar Por aquí Vale Aquí Entonces Vale Pero no puedo pasar Por ahí Ay No me dejan No me dejan Porque está el coffin Y con el coffin Ya no puedo Ah Si puedo Esperaros Por la de abajo Eh No Vale Por aquí Y entonces Ahora por aquí Vale La he liado A ver Espérate Aquí Aquí Vale Entonces Ahora eras tú Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por aquí se sale? No No me dejan salir Vale Por ahí no puedo salir Pero ahora puedo ir A por esta De aquí Aquí La MT-18 Que es danza lluvia ¿Y cómo no dices Salgo de aquí Si ese coffin No se ha quitado Ahí, tío Vale No me queda más remedio Que pasar por ahí Ah Puedo coger el ascensor A lo mejor Hola Este es un ascensor privado Solo aquí Les posee la llave Para usarlo La puerta del ascensor Está bloqueada Requiero una llave Vale Nada Ah Por aquí Les entonces No me queda más remedio Ah no Pero por aquí Hay más gente todavía Me ha pillado Hasta aquí llegaste Es veras El poder De un administrador Del equipo Cuádate Por tu vida Vale A ver Eh Electrotela Bien Otra electrotela He fallado No fastidies Vale Ya está Bien Un Seviper Sacamos ¿Dónde estás? Aquí Aselen Metemos puño fuego Bien Me ha paralizado Vale Perfecto Puño fuego Un sarpedo Eso es hora de sacar a Judy De nuevo Metemos chispazo Ahí está Y ya está ¿No? Silvina ha hecho No podrás entrar No podrás entrar A la oficina Del señor Aquiles Sin los códigos de acceso Se lo di a mis subordinados Sería muy obvio Que lo tuviera yo ¿No crees? Yo los tengo Los códigos ya Hola Cree que en el equipo Aqua No podían desarrollar Mis talentos Pero me ha sorprendido La cantidad de retos científicos A los que me he tenido Que enfrentar Puedo curar a tu equipo Pokémon No Vale No quiero curarme ¿Qué de gente hay aquí? Vale Vamos a curarnos de nuevo Ahí está Sabía yo que esta Era la otra parte Para curarse Bueno Tengo los dos códigos Así que genial Son Wailord Y Relica Los códigos Vamos Perfecto Por aquí Labros De nuevo Déjame Quieto Quieto Vale Ahora aquí 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 Vale Entonces por la zona De arriba Ahora Y vamos a acabar De luchar contra la gente Por ejemplo Tú Oye Tú no eres del equipo Aqua Ya verás Cambio de Pokémon Hay que Intimidamos Ahí está No tengo surf Bien Ya está Rico Fuera Hoy este lugar Huele a Tentacul Y a Corfis Buah Hola Oye Es una zona de bodega Es peligroso Para un civil Estar aquí Chispazo Perfecto Nada Chispazo Hasta luego Córsula Cambiemos Aquí vamos a sacar Hay que Y metemos El surf Ha aguantado El surf Bastante bien Colmillo hielo Eh Aquacola Ahí está Genial Ya está ¿Qué? ¿El código Para abrir La oficina Del jefe? Lo siento Yo no lo tengo Vamos a llamar Anda Un teléfono Para usarlo Vale Ahí estoy Ahí también he estado Y abrimos La oficina Dar ingresó Los contraseños De seguridad Y pasamos ¡Tú! He venido a detenerte ¿Por dónde se habla Con este? Aquí Dar Qué alegría A ver Que confiaste en mí Y viniste a aclarar Las cosas Así es Aquiles Ya estoy aquí Aunque tus hombres No querían dejarme pasar Lo siento Con tantos asuntos Para atenderse Me olvido avisarles A mi personal Para que te dieran Vía libre Ya no importa Lo que busco Es que me expliques Qué sucede Como ya sospecharás Los equipos Aqua y Magma Estamos trabajando Conjuntamente Con el equipo Rocket Pero debes saber Que estamos actuando En busca de poder Ayudar plenamente A la comunidad Y para eso Carguéis Ciudad Celeste ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió En Ciudad Celeste? ¿Por qué la destrozaron? Creo que yo puedo Responder eso Atacamos Ciudad Celeste Con un arma De destrucción masiva ¿Y creéis que soy Lo bueno haciendo eso? Pero fue un ataque Planeado desde hace Mucho tiempo Calculado milétricamente Por ejemplo Ningún ciudadano Falleció Tal como estimé No queremos Que nadie muera Al fin de cuentas Todo esto Lo hacemos buscando Ayudar a los ciudadanos ¿Arma? Espera ¿Construyeron Un arma de destrucción masiva? Es un cañón De largo alcance Como dijo Magno Llevamos mucho tiempo Planeándolo Sin embargo Nosotros no lo construimos De hecho El arma es un plan Que venía desarrollando El gobierno En alianza Con Phil S.A Sabrá Arceus Con qué fin Nosotros solo la tomamos La completamos Y la usamos Para nuestro noble propósito De hecho Logramos extraer Algunos planos restantes Y códigos de acceso De Phil S.A Gracias a los apagones ¿Y la ayuda? ¿Y cómo se supone Que esto es una ayuda Para la gente De la ciudad celeste? De momento No lo es Es un plan A largo plazo Todo es Con el fin De ganar Buena reputación Al igual Que con los robos Varios Que ha hecho El equipo Rocket Repararemos la ciudad Y eso nos dará El favor total De sus habitantes Y el de otras ciudades ¿Falsas hazañas? ¿Por qué usar Falsas hazañas? Deberían ayudar A solucionar problemas No generarlos Es lo que quisiéramos De hecho Esa es la meta final Pero un camino pulcro No es posible El resentimiento De la gente Y la dificultad Para perdonar Nos han llevado A este punto Cuéntale Aquiles Cuéntale Permíteme contarte Lo que sucedió En los años siguientes A la catástrofe Que causamos Aproximadamente Un año después De que Brenda Nos detuviera Y entendiéramos Nuestros errores Bueno compañeros Ya estamos aquí Como habíamos acordado Ustedes irán A Ciudad Malvalona Hay reportes De algunos bandidos En la zona Yo me encargaré De los problemas En Ciudad Portual Entendido señor Antes de que se vayan Recuerden nuestro lema A nosotros El renovado Equipo Aqua Limpiaremos Nuestros errores Ayudaremos A la comunidad Muy bien Que comiencen Bueno Ahora debo atender Las misiones De esta ciudad En primer lugar Atrapar a un ladrón Que está temorizando A la gente Luego debería hablar Con los ciudadanos Para ver En qué más Les puedo colaborar Por último Conseguir empleo En los astilleros Necesitamos recursos Sí pero es que Si vais con Vale Puedo Puedo curar aquí Puedo guardar así Vale Vamos a hacer una cosa Voy a quedarme aquí Pero hay una cosa clarísima Si vais con mentiras Desde el principio No esto no va a funcionar Ni de coña Está clarísimo Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Veremos qué es lo que le pasó Al equipo Aqua Para que hicieran tanto mal Bueno chicos ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbeme que ahora Se lo habéis hecho Para perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego